Desde el 2017 que venimos trabajando, muy positivo, desde el aspecto técnico se cumplieron los objetivos del relevamiento para brucelosis y en este caso que le sumamos un relevamiento para parásitos gastrointestinales que va a ser material para un trabajo final de grado de un estudiante de veterinaria. Desde el punto de vista organizativo, a pesar de la enorme cantidad de dificultades en los días previos para organizar, porque todas las instituciones del Estado que están pasando por situaciones complejas desde el punto de vista presupuestario y laboral, se logró cumplir y la verdad que la recepción de los productores y las familias como siempre excelente, nosotros muy agradecidos porque más allá de la tarea que se hace, nos venimos con aprendizajes como siempre en cada uno de estos viajes. Y los chicos una vez que tomaron las muestras, ahora cómo continúan el trabajo? Los estudiantes, la semana pasada volvimos el jueves a la noche, el viernes ya procesaron todas las muestras de serología, que es para el diagnóstico de brucelosis y nos queda para esta semana las muestras de coprología para parásitos gastrointestinales, que es un poco más lento. La idea es terminar esta semana de procesar todo eso. Después se elaboran informes, cada uno de los grupos hace un informe de los equipos de trabajo, eso se condensa en un informe final que se le entrega a los referentes territoriales para que le devuelvan a las familias productoras y probablemente hagamos un cierre de reflexión con todo el grupo y ahí tal vez participen también los otros dos equipos de trabajo que fueron a la zona, que son de enfermería y de geografía. ¿Cuál es la devolución que realizan los productores que reciben a los estudiantes, que lo reciben a ustedes también? Ellos en general están muy agradecidos por la posibilidad de que le brindemos este servicio que es importante para ellos para posicionarse como producción, como una estrategia para ordenarse. Entonces en la zona donde fuimos la producción de cabras es una referencia en general, principalmente la producción de carne, la producción de leche no tanto y la brucelosis cuando se empieza a producir en leche, leche de cabra es una de las primeras cuestiones o exigencias que tienen los organismos técnicos nacionales, principalmente el CENASA, para habilitar y para legitimar esa producción. Entonces ellos están muy agradecidos porque obviamente que es un abordaje de llegar a 40, 50 familias con 8 equipos de trabajo, la tarea que se hace en dos días si la tuviera que hacer un veterinario privado es carísima y si la tuviera que hacer un veterinario de un servicio oficial puede demorar meses en recorrer todos esos establecimientos. Entonces el impacto que tiene desde ese punto de vista es muy importante. Y después el intercambio vivencial con los estudiantes, también es fabuloso, acercar la universidad al territorio y sobre todo a territorios tan lejanos a lo que es el centro urbano, los centros urbanos de la provincia, es muy agradable para nosotros y para ellos lo ven también como importante para las generaciones jóvenes, los chicos que están en las escuelas rurales que vean estudiantes universitarios que son de carne y hueso, que la universidad es una posibilidad, eso me parece que es tal vez lo más importante y ellos siempre están muy felices de que vayan.